Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de proyectos PHP y MySQL que sigues a través de www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces estamos trabajando con los estilos y estamos colocando acá el color 069 y el background a FFF en títulos listados si vamos acá al navegador podemos ver acá en inicio, estamos acá en inicio y acá en ciudades podemos ver el título entonces podemos irle dando formato a esto podemos colocar esto de un color blanco y colocarlo sobre un fondo intercambiar los colores acá es decir, el color azul lo ponemos como fondo color de fondo acá en la celda y pasamos a color blanco es lo que tiene que ver con los títulos muy bien, entonces vamos a ir trabajando con eso para darle estilo a nuestro documento bien, nos vamos aquí a Dreamweaver entonces colocamos, hacemos aquí el intercambio de colores claro, esto va a afectar simplemente al color por, vamos a colocar aquí, background color y acá vamos a utilizar el color 069 este guardamos subimos subimos los estilos y refrescamos ahí lo tenemos, si te das cuenta con el background color se ve nada más la parte del título de hecho, así creo que lo tenemos acá en el en la parte de listados ciudades que es donde tenemos el enlace hacia los estilos tenemos acá que estamos llamando a la clase títulos listados pero si en vez de llamarlo desde acá desde el párrafo ok lo llamamos desde el tr class títulos listados veamos cual es el efecto guardamos guardamos y subimos ahora listado ciudades refrescamos por acá y ahora lo tenemos como queríamos vamos ahora a hacer lo mismo de esto acá vamos a aplicarlo a la parte de la celda acá abajo aquí en la parte de abajo donde sale total registros y desarrollado por tu nombre ok bien entonces como ya existe aquí una clase podemos irnos acá a la parte del diseño nos colocamos acá y le aplicamos la clase títulos listados si te das cuenta el tomo simplemente para la parte que tiene que ver con el h5 acá en este caso con el h5 ahí fue que lo aplicó pero en este caso yo puedo agarrar aquí deshacer esto el spam y marco en sí el tr completo ahora sí le pego titulos listados y ahí lo tengo en vista previa guardo subo y refresco ahí lo tengo ok bien vamos entonces a crear un estilo para las columnas vamos a crear un estilo para las columnas nos regresamos acá estilos y vamos a llamarlo estilos columnas y acá voy a pasar a desarrollar un estilo podemos utilizar aquí un color vamos a hacer una copia de esto lo pegamos acá lo pegamos acá un color agua marina numeral color azul pero que sea distinto al que ya tenemos vamos a probar con este o en todo caso el color es el de las letras y el background color si sería el 00 C que ya vimos aquí grabamos y ahora lo pegamos en las columnas vamos vámonos aquí a la parte del listado acá en la parte que tiene que ver con las columnas aquí lo coloco en el TR completo y le digo estilos columnas vamos a ver aquí el color blanco no se me está notando el color de los enlaces ok porque es color de enlaces que hay allí ok ya vamos a colocar acá de una vez podemos colocar aquí ya no sería una clase sino sería directamente a punto o dos puntos quise decir visited en caso de que sea el link visitado pegamos el color acá acá no lo necesitamos control x aquí sí y vamos a colocarle un text decoration no uno lo mismo vamos a hacer para el link normal el link normal es a dos puntos link aquí me comí la llave la vuelvo a colocar control control s grabo aquí también miren ya se ve cierto podemos colocarle incluso un font white bold en ambos font white bold esto mismo lo copiamos para acá guardamos y guardamos aquí también esto mismo tenemos que visualizarlo al subir tanto estilos como listados ciudades trata de subir estos dos acá subimos nos vamos al navegador refrescamos y allí lo tenemos incluir registros código ciudad estamos dándole estilos a nuestra forma ve que ya aquí ya no se ve el nombre porque está en color blanco es decir acá tenemos que colocarle un color un color vamos a colocarle un color gris a cada una de estas celdas tenemos que crear entonces una clase para ahora cada una de estas filas de estas celdas que ves acá ok vamos a ver vamos a ver y vamos a llamar a ese estilo punto listado guión bajo ítems entonces dijimos que iba a ser un color color dos puntos vamos a escoger seguimos con el color blanco pero ahora en esta ocasión vamos a colocar un color gris de fondo es decir un background color gris que trata de ponerle un gris un poquito fuerte este 666 entonces este listado ítems lo vamos a aplicar a esta columna y acá porque aquí vamos a aplicar o vamos a aplicarlo mejor a todos y después acá luego hacemos un efectico que vamos a hacer acá de hover pero esta vez no lo vamos a hacer como lo estamos haciendo en los demás cursos sino por medio de código html y eventos javascript ya vamos a ver como es eso vamos entonces con esta este td el tfc completo le aplico la clase listado ítems aquí está entonces grabo tengo al estado ciudades y estilos lo subo refresco y aquí lo tenemos claro quizás no sea lo más óptimo en cuanto en cuanto a visibilidad pero estamos tratando desde que puedan aplicarse los estilos y que esto pueda funcionar ve que aquí la tabla la tenemos con el borde grueso y acá y acá los datos se ven con un color normal no se ven con un color font white bold le podemos cambiar incluso la fuente pero acá podemos crear un efecto de efecto de hover que es lo que vamos a realizar en los próximos videos por los momentos me voy a venir acá al principio de la tabla acá en lo que corresponde a la tabla completa la marco voy a la parte del código aquí está él tiene aquí un borde de uno yo voy a dejarle se ven alta un borde acá en vez de uno de un pixel vamos a guardar acá subimos y visualizamos no se nota tanto el cambio o no se nota pero entonces aquí donde aplicamos el estilo entonces me voy acá a los estilos CSS coloco una clase que vamos a llamar bordes bajo tabla y acá le coloco aquí le volví a colocar ok border collapse collapse y le podemos colocar un background color de blanco guardamos guardamos ok entonces vamos a aplicarlo acá al listado ciudades llamándolo desde aquí desde la tabla class aquí lo tengo bordes tabla ve que esto te va a funcionar siempre y cuando haya una llamada acá una vinculación a la hoja de estilos subimos vamos a verlo en el diseño veámoslos ahora acá en el navegador y ve que ahora quedó un poco más recortadito más recortadito tiene ahora un aspecto mucho mejor cuando se recortó el borde bien entonces cibernauta aquí queda como una pequeña rayita negra que se ve en la separación pero recuérdate que esto es un estilo específico para esta columna que lo está anulando o que no lo está incluyendo el estilo general de la tabla veamos de que te estoy hablando acá si me voy aquí al listado ciudades me doy cuenta de que aquí el class es bordes tabla y acá tenemos un class que es estilos columnas si nos vamos acá estilos vemos acá que estilos columnas tiene un background color de azul pero el bordes tablas tiene un background color de blanco entonces para que esto no choque vamos a colocar acá en estilos columnas vamos a colocar un color de blanco grabo subo al servidor remoto refresco y aquí tengo las líneas en blanco como debería ser bien seguiremos adelantando con el proyecto de nuestro e-commerce con PHP MySQL en el video número 32 de esta serie hasta entonces no 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 no